Un hombre que pretendía ir a una tienda de abarrotes salió de su casa ubicada sobre la calle Cedro a su cruce con pino en la colonia del Fresno en Guadalajara. Al exterior era esperado por varios sujetos quienes le dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente escaparon a bordo de un vehículo. La víctima de aproximadamente 50 años quedó tirada sobre el arroyo vehicular. En la valoración de paramédicos indicaron que presentaba tres impactos de proyectil de arma de fuego en hombro y tórax, heridas que derivaron en su muerte. Elementos de la policía de Guadalajara en el lugar de los hechos localizaron al menos tres indicios de casquillos percutidos de arma de grueso calibre.